Oye que lindo suena La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque En la calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque Como siempre Va de moda, va rompiendo Sin temora, se formó La calentura Si a yo le gusta que Todo el mundo la vida va a hablar Me gusta llamar la atención Sabe lo que está demostrando Una mano arriba dale Deja que te atrope dale Jógame una brina dale Dale Jógame una brina dale Deja que te atrope dale Jógame una brina dale Jógame una brina dale Jógame una brina dale Con la calentura La calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque En la calentura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque Como siempre, los de moda Están rompiendo, sin demora Se formó la cada aventura Los reyes de la disco, los reyes del flow Vienen de nuevo con su sabor Compiendo caderas, demuestra que son Los dueños del ritmo, los dueños del son Una mano arriba, dale, dale, dale Deja que te atrope, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Una mano arriba, dale, dale Deja que te atrope, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Se formó la cada aventura Vamo la cada aventura Se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y baila teque, 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 teque La cada aventura se siente Y aquí viene pegando fuerte Dale, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¡Dáilate, que te, que te, que te, que te cobre, juega! ¡Se van por la calentura! ¡Se van por la calentura! La calentura se siente, VIP viene pegando fuerte, dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate. La calentura se siente, VIP viene pegando fuerte, dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás y báilate.